Konnichiwa parceritos y parceritas bienvenidos aquí a mi canal viajando con frego bueno hoy les traigo una historia super interesante los saludos desde aquí desde hoy bueno una historia muy interesante como dice el título no se alarmen por el título sobre los tatuajes no crean que porque tienen tatuajes no pueden visitar japón yo tengo muchos tatuajes tengo un tatuaje acá tengo otro tatuaje por aquí pero me pasó algo muy curioso hace unos días visitamos una piscina y pues normalmente pues ustedes están acostumbrados obviamente que si van a la piscina pues se quitan la camisa tienen su traje de baño para bañar y en el momento de nosotros pagar en recepción porque era en un hotel en el último piso con vista increíble de hecho ahí les voy a mostrar un poquito como el panorama de donde nosotros estábamos una piscina hermosa térmica pero bueno regresemos al tema cuando estábamos en recepción en el momento de pagar la entrada para la piscina me estaban prohibiendo la entrada a la piscina por los tatuajes claro como yo iba con una camisa corta pues se me estaba viendo este tatuaje y pues muy amablemente le comentamos al recepcionista pues de que se había una posibilidad de tapar el tatuaje de por qué era prohibido pues tener tatuajes y pues todo este cuento el señor muy amablemente cogió un parche me tapó este este tatuaje al compañero también le taparon un tatuaje a otro compañero también le taparon su tatuaje y pues estuvimos preguntando el señor no nos respondió pero le pregunté a mi amigo de por qué en japón no puede uno bañarse en lugares públicos sobre todo en las piscinas con tatuajes entonces aquí hay un tema muy delicado con lo de los yakuza entonces ustedes si vienen en algún momento aquí a visitar japón para que tengan pues muy pendiente eso porque es súper importante en el mar no tienen problemas yo ya he ido aquí al mar no veo ningún inconveniente pero si van a la piscina procuren llevarse en camisas largas de hecho yo aquí he visto mucha gente bañando mujeres también con camisas largas seguramente también tienen algún tatuaje para que se tapen sus tatuajes yo tuve que bañar la verdad muy cubierto de hecho cuando entré a la piscina pues tuve que entrar con una toalla porque tengo un tatuaje gigante aquí en toda mi espalda pero me sentí un poco no sé decirlo si discriminado pero me sentí un poco como como bajo de nota porque pues no esperé encontrarme con esta situación quedé muy sorprendido pero uno debe de aprender a vivir con las reglas de cada país de todas maneras la pasamos muy bien pero si es muy importante de que ustedes tengan en cuenta lo que les estoy diciendo de que si van a una piscina en japón en cualquier parte de japón se deben de tapar sus tatuajes aquí ese tema es muy delicado está ese tema de ese estigma es muy contradictorio no es muy irónico porque pues se supone que japón es un país muy progresista en muchas cosas tienen pues mucho progreso en temas sociales económicos cierto en tecnología cultural pero suceden estas cosas cierto como que como que es lo contrario a lo que realmente pues tal vez uno piensa de japón y nos pasó eso así que es bien delicado ese tema la entrada a la piscina nos costó dos mil doscientos yenes que vendrían siendo como unos 18 dólares costosísimo me pareció costoso pero es un país costoso aquí si ustedes montan bus comen lo que sea es costoso y más pues si ustedes vienen de otros países no sé de latinoamérica sea chile sea colombia venezuela panamá aquí se les va a ser muy costoso todo la pasamos bien ahí les estoy mostrando unas imágenes tienen también unas fuentes unas aguas danzantes unas fuentes para que ustedes la vean ahí me pareció muy también muy curioso pues de que cuando ustedes ingresan ya a la parte donde está todo lo de las duchas y todo sí o sí se tienen que quitar los zapatos aquí se quitan los zapatos para todo para restaurantes ahorita pues que me pasó esta situación con lo de la piscina ahí les estoy mostrando todos los tuvimos que quitar los zapatos para poder ingresar ahí al sitio donde está pues la piscina panorámica también me pasó una situación muy chocante pues si la comparo con nuestra cultura es que en los baños dentro de los baños también hay como un espacio de termales cierto en esas piscinas y la gente debe de estar completamente desnuda de hecho si ustedes se quieren tomar la ducha ya para ingresar a la piscina o por ejemplo para retirarse eso bien una parte privada no para ingresar antes de ingresar a la piscina hay alguien que está ahí y le dice a la gente que deben de quitarse los boxers a ni siquiera dejan bañar con el boxers así porque nos pasó nosotros nos fuimos a bañar nos dijeron no deben de quitarse los boxers y pues tocó quitarse los boxers y como dice el dicho como dios nos mandó al mundo no y a bañarnos así también sin el boxer para ingresar antes donde está pues toda la gente para la piscina bueno así que les quise traer pues esta pequeña historia esta crónica de vida mi experiencia lo que viví para que pues ni a ustedes ni sus allegados oa cualquier persona que ustedes conozcan de que viajen aquí a japón les vaya a suceder tenga mucho cuidado con eso recuerde que pueden dejar sus preguntas acá pueden comentar suscribirse pueden darle like pueden darle dislike pueden compartirlo ya saben y las con los tatuajes aquí si se van para la piscina mucho cuidado así que bueno gracias por escucharme muchachos ahí nos estamos viendo como nos despedimos en nuestro canal paca 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 chao chao